Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado Traigo mil sorpresas enlatadas, pa' que la saques saboreando Tapémonos la vida, ven y te hasta el congelador Aquí, ahora, la celebración, si el mundo está roto Tu carcajada me pone en pie, pies tocando la tierra Mi mano levanta, gritaré Nunca es demasiado tarde pa' comerte la vida De un solo boca, el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado Yo, 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 yo